Que sigan a fiesta, a fiesta, los indolatinos ya ¡Juatón, no! ¡Juatón! Oye, apúrate, viene llegando atrasado, hombre Parale, parale, ¿y cómo que Guatón? ¿Cómo que Guatón? El otro día fue en avión, en Arica, el avión tuvo que hacer por la carretera Ya... No usa correo, o sea, tienes un chule en el pantalón Oye, tremendo gordo, ¿eh? Mire cómo se aline el flaco este Tiene más hueso que una bandera pirata Siente, el otro día fue a la piscina, se tiró un piquero al trampolín y cayó así Para vacunarlo tiene que ponerle un té de panita ¡Tan flaco! Oye, déjate de broma y dime mejor por qué vienes llegando atrasado Vengo atrasado porque yo no tengo citroneta como tienes tú Pero para eso hasta las micros sale a la calle, lo primero que encuentras es una micro ¿Qué micro? Tres horas esperando micro ¡Ay, no pasan! Pasan, pero no paran, po No paran Claro, no Había un tipo en la cuneta, le dije, señor, usted me borrese, ¿dónde queda 21 de mayo? ¿Y qué le dijo el tipo? ¿21 de mayo de qué año? Me dijo, mil Ya, 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 chacotero, pasan por aquí la micro Sí, me dijo, ¿veis el lote que viene allá? Adentro debe venir una, me dijo Y... Justo venía una micro Venía una micro Claro, fíjate que iba a subir una señora ¡Qué grande! Iba a subir una señora con una gallina a la micro ¿Cómo va a subir con una gallina a la micro? Claro, y tú sabes cómo son de educados los choferes de micro, pues Pero claro, los choferes de micro son unos señores, unos caballeros Incluso le han beso a los escolares y le regalan dulce Bien, vamos a cantar, vamos a ponerle música ahora al humor Para cantar un tema que cuenta la historia y un recorrido de micros Porque a la micro son de todo tipo de pescitos, en el raro Guatones, pelados, cabezones, qué sé yo Imagínense que vamos a una micro Y la canción dice así ¡Ay, las palmas, vamos! ¡Eso! 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 ¡Y nos vamos a la micro! ¡Ya! ¡Está bueno! Corren las micro por todas partes, corren sin parar Unos se suben, otros se bajan, miren qué casualidad Corren las micro por todas partes, corren sin parar Uno se suben, otros se bajan, miren qué casualidad Corren las micro por todas partes, corren ¡Déjame cantar, soy más desordenado que un ataque indio! Bueno, ¿y para eso me pegáis? Pero es que no me dejáis hablar, no me dejáis conversar con el público Hace rato que quiero entablar una conversación Pero no tenéis por qué pegarme a mí, po Usáis conmigo porque yo soy más tonto, por eso ¿Vos te creí que...? ¿Porque te creíste? ¿Venías a creerte? ¿Flaco creído? Estaba esperando un micro de Mapocho para dirigirme a mis aposentos Aposentos le he hecho a los bancos de la plaza ahora Me subo a la micro y lo primero que veo subiéndome a la micro Dos curados, miren, dos cocidos, pero cocidos ¡Ay, hombre! Y al lado de los curados un marinero Un marinero en la micro Entonces un curado le dije al otro ¡Compadre, me da a joder el buque! ¿Qué ha curado? ¿Cuál es buque, señor? Se llama por una micro, le dijo el oso ¡No es buque! ¡Es micro! ¡Es buque! Y apenas para el buque me tiró al agua En la esquina paró la micro, el curado de la ventanilla Y se tiró, ¡se sacó la mugre! El curado de Barriere gritó ¡No te dije que era micro! Y el trabajo le dijo ¡No es buque! 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 Esos días de lluvia Ya Se puso el parago en el brazo Y se metió adentro de la micro ¡Permiso, permiso! El tipo del primer asiento le dijo ¡Cuidado con el pago, señor! ¡Corre en la micro! ¡Corre en todas partes! ¡Corre sin parar! Uno se sube, otro se baja Oye, y el guaso Un guasito Claro, un guaso Ahora que estamos en septiembre Oye, parece que venía allá del sur, ¿eh? Venía acampado Claro, y venía con un perro Con un perro Tremendo perro el guaso Se subió a la micro ¡Bueno, madre! Y total, te voy a apagarte el pasaje Se metió adentro con el perro No había un curado en la micro Pisó al perro El perro le mordió un caché El curado andaba con un hacha Sacó el hacha Le pegó un hacha al perro ¡Pum! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Se enojó el guaso! ¡Claro! ¡Me mataste al perro, desgraciado! ¿Por qué no le pegaste con el palo? ¡Claro, vi que el perro me mordió con la cola, vos! ¡Corre en la micro! ¡Corre en todas partes! ¡Corre sin parar! ¡Uno se sube! ¡Oye! Y más allá de la micro, un curado Esos curados simpáticos Que le da por cantar en las micro, ¿no? Un curado cantante Claro, y sale al asiento al fondo Y se pone a cantar la canción de moda, pues ¡Mami, yo no sé lo que quiere el negro! ¡Papá, napaico, hippie! ¡Mami, yo no sé lo que quiere! ¡Como diez cuadros Y furados por el estando Ríe la micro! ¡Mami, yo no sé lo que... ¡Pum! 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 ¡Pum!